Recuerda que a través de la página web www.fabelpichardo.com puedes obtener acceso a cursos y talleres académicos exclusivos para complementar tu formación académica. Gracias por tu preferencia. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Vamos a explicar un poquito de cómo funcionan algunas divisiones musculares. Acuérdate que básicamente la vía motora más importante que tiene el humano lo conocemos como vía corticoespinal. Entonces, básicamente para el movimiento voluntario, parte del sistema somático, las vías motoras, son, número uno, la vía corticoespinal, que es una de las vías más importantes para, por ejemplo, mover las extremidades, los brazos, las piernas, ¿sí? Pero este nombre o la vía corticoespinal, hay un equivalente, la cual no va a terminar en la médula, no va desde la corteza hasta la médula espinal, sino que culmina a nivel del tallo encefálico. Esta otra vía se le llama vía cortico, porque va desde la corteza, vulvar. Esto hace referencia a que va a terminar propiamente en el tallo encefálico. Entonces, básicamente, para lo único que quiero que empiecen a asociar vías cortico-vulvares es que son las vías motoras, pero de los pares canales. O sea que, si tú quieres masticar, por ejemplo, si quieres mover tu brazo, corticoespinal. Hombro, corticoespinal. Pecho, corticoespinal. Piernas, corticoespinal. Cara, corticovular. Masticar, corticovular. ¿Sí? Entonces, las corticovulvares es esta ruta que viaja, de hecho viaja igual anatómicamente, o sea, también viaja, llega a viajar por la base de los púrculos cerebrales, por la base de la protuberancia, por las pirámides vulvares. Viaja junto con la vía corticoespinal porque tiene el mismo objetivo, ser una porción motriz voluntaria. Entonces, la única diferencia es que va a inervar algunos pares canales motores. O sea que, si quieres, por ejemplo, mover los ojos, también vas a estimular esta ruta de los pares canales motores. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir elaborando. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que son las vías corticovulvares, también conocida como vía cortico-nuclear, porque va a llegar a los diferentes núcleos que vamos a tener en el tagioencefálico. Entonces, las vías corticovulvares provienen de una motorona superior, que también, de nuevo, es importante que sepas que todas estas vienen de la corteza motora primero. O sea que es básicamente lo mismo, ¿no? Solo que una característica importante es que, básicamente, estas vías corticovulvares pueden tener influencia en la motorona inferior de manera bilateral. Entonces, una diferencia característica muy importante es que la inervación de los músculos es bilateral. O sea, la realidad es que no se puede, por ejemplo, ah, güey, nomás quiero mover el abducensis izquierdo, porque el otro también se tiene que mover. ¿Saben cómo? Entonces, no puedes mover, ah, nomás es la masticación del terivideo derecho, porque es complejo. Entonces, ¿quieres elevar nomás una parte de la frente? Pues esto es difícil, güey, casi siempre es como una sola, pero la realidad es que con esto me refiero a que casi siempre tiene una inervación bilateral, ¿sale? Entonces, la única diferencia con lo que no hemos visto es que tiene una inervación bilateral, de la corteza derecha como de la corteza izquierda. Es la única diferencia real que tiene con la vía corticoespinal. Entonces, ¿para quién aplica esto? Por ejemplo, algunos músculos de la masticación. Con esto se entienden los maceteros, los terigoideos, algunos terigoideos, y por mencionarte unos cuantos, ¿no? Los temporales y demás. Algunos músculos de la expresión facial son parcialmente bilaterales. Luego veremos por qué es parcialmente bilaterales, ¿no? Porque algunos tipos de parálisis lo vamos a ver más evidente. Y también, de la misma manera, para la afonación, ¿no? O sea, que, por ejemplo, para articular la voz, no es como que, ay, güey, voy a mover las cuerdas vocales nomás las del lado derecho, o nomás las del lado izquierdo, más bien es, es como en conjunto. ¿No? Y también un poquito de la lengua. Siempre hay cierta inervación tónica, pero es cierto que puede tener cierto predominio, ¿no? Pero es una inervación bilateral. Y finalmente, los esternocleomastoideos y el trapecio. Pero básicamente son parte de las vías cortico-bulbares, y es muy importante que lo vayamos a empezar a platicar. Eso, bueno, de nuevo, como el objetivo de esta clase no es explicar, probablemente, qué hace cada uno de los músculos. Recuerden que tenemos videos aparte, por separado, que hacen cada uno de los pares canales. Entonces, para que lo vayan a revisar, pero ese es el resumen de lo que es una vía cortico-bulbares. Ojalá les haya gustado mucho, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!